Bueno, momento, no digo, o si digo, experimentos. Vamos a ver la densidad de las cosas, de los elementos, no de aquellos que son densos, ¿viste? Que vos decís, ¿qué es denso este tipo? No, de otro tipo de elementos que también podríamos medirlo, ¿no es cierto? Exacto, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Bien? Me encantó esa introducción que hiciste, ¿no? Porque la densidad es un término que usamos en el lenguaje común, ¿no? Exacto. Para decir una persona es densa. Es pesada, es denso, que es densa, sí. Exacto. Entonces vamos a ver si ese uso coloquial tiene algo que ver con el uso científico que hacemos de esa palabra. Bueno, a ver. Entonces para eso vamos a preparar unas soluciones de azúcar, ¿sí? Entonces acá tenemos, como verán, unas soluciones de colores que lo único que tienen es agua y colorante. Estas van a ser las soluciones que voy a tener como stock para preparar mis soluciones de azúcar, que si me llegan a salir mal, tengo esta, agarro, que es simplemente agua con témpera o colorante y le puedo mezclar azúcar. Bien. Entonces, yo voy a armar una de ejemplo porque si no va a ser muy denso. Muy denso. Todo lo que vamos a hacer, entonces, muy importante, vamos a armar cuatro soluciones distintas, ¿sí? Por eso tenemos aguas de cuatro colores distintos. Ahí está tu cámara. Ahí va. Ahí la vas a la cuatro. Lo más importante de estas soluciones es que todas tengan la misma cantidad de agua o el mismo volumen. Bien. Para eso, yo agarré una copita de plástico que tenía en mi casa y le hice una marquita, ¿sí? Para saber siempre hasta dónde llenar. Bien. Entonces vamos a agarrar en este caso la solución con témpera azul, porque yo usé témpera. Hasta la marquita. Hasta la marquita. Perfecto. Un tip para llenar bien correctamente y saber hasta qué nivel llenamos es mirarlo al nivel de los ojos, ¿sí? Al borde. Perfecto. Exacto. Entonces vamos a agarrar un frasquito limpio, vamos a poner el agua con colorante y lo que vamos a hacer para tener una solución azucarada es agregarle azúcar. Bien. ¿Sí? Yo en este caso le voy a poner una cucharita porque hice un cuarto del vaso. Ustedes a la solución que va a tener más azúcar le van a poner cuatro cucharitas. Momento muy importante acá es revolver. 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 Revolver, sí, sí. Revolver súper bien para que quede bien disuelta. Ajá. Porque si el azúcar queda en el fondo, no me sirve esta solución. Entonces van a hacer una solución con, yo hice una con cuatro cucharitas de azúcar, una con tres, otra con dos y una sin azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Entonces, ¿para qué hicimos estas soluciones azucaradas? Eso, ¿para qué hicimos? Vamos a hacer una columna. ¿Ah, una columna? Una columna. Ah, ¿de colores? Exacto. Ah, mirá qué bueno. En la cual yo quiero que mis colores no se mezclen para nada. Mirá qué bueno. Entonces, vos me vas a ayudar a decir... Como los cafés, ¿viste? Que te hacen... Con capas, exacto. Con capas, exacto. Entonces acá yo ya tengo mis soluciones preparadas. La uno es la que tiene más azúcar. Sí. La dos tiene un poquito menos y así hasta la cuatro que no tiene. Tiene nada. Entonces con tu ayuda me vas a decir cómo vamos a hacer para armar esta columna. ¿Cuál de estos líquidos va primero? ¿El que tiene más azúcar o el que tiene menos azúcar? Y yo me imagino que el que tiene más azúcar es más pesado y va abajo. Lo sé, ¿eh? Bien. Acá dice, el que tiene más azúcar es más pesado y va a bajar. ¿Sí? Acuérdense que lo único que cambiamos en nuestras soluciones fue la cantidad de azúcar. El agua siempre fue la misma. Entonces vamos a seguir tu consejo y la vamos a armar así a ver qué pasa. Bueno. Si el más pesado baja, los más livianos, ¿dónde deberían quedar? Y más arriba, ¿no? Más arriba y se mezclarán. Y teóricamente no. Teóricamente no. No sé. O sí, no sé. O sí, no sé. Tal cual. Bien. Entonces vamos a agarrar, esto es una pipeta, ¿sí? Pasteur. Ustedes pueden usar un gotero como estos de los que nos ponemos las gotitas en los oídos. Y vamos a poner la primer solución, ¿sí? Que es la que tiene más azúcar. Esta no hace falta que la hagamos de manera muy delicada, simplemente podemos llenar. Y listo. Vamos a poner ahí una buena cantidad. Y acá tenemos la solución con más azúcar. Y vamos a agarrar la que tiene menos azúcar, que en este caso no tiene, que es la rosa. Este es un paso clave. A ver. Porque para colocar este líquido arriba de este se llama sembrar. En los laboratorios esto se hace. Se hace sembrar, mirá. Y hay que hacerlo muy despacito. Por eso vamos a usar la pipeta. Y la idea es que volquemos el líquido sobre la pared del tubo. Como cuando no querés espuma en la cerveza. Exacto. Muy buen ejemplo ese. Entonces vamos a seguir el consejo que me dio un director mío, que era hacerle el caminito a la gota para que no caiga muy de repente. Entonces vamos haciéndole un caminito a la gota y vamos apretando despacito para que largue el líquido. Muy bien. La voy sacando y ya le hice como el camino y el agua va cayendo, como si fuese el agua en una cascada. Exacto. Bueno, entonces voy colocando el líquido y lo que sucedió es algo que habíamos predicho, ¿sí? Que es que el líquido podríamos seguir colocando. Claro. El líquido que no tiene azúcar o tiene menor cantidad de azúcar queda por encima del que tiene más azúcar. Se apoya en el otro. Exacto. Una cosa así sería. Se apoya en el otro. Exacto. Y esto tiene que ver con una propiedad que es la densidad, ¿no? Hay un acertijo que muy comúnmente se escucha en las primarias que es ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de plumas? Claro. ¿Y cuál sería la respuesta a eso? Y pensándolo rápido cualquiera dice ahí el plomo, ¿no es cierto? Pero. Claro. Porque quizás. Los dos pesan igual o no. Pesan igual, pero tienen una diferencia que quizás está relacionada con el volumen, ¿sí? El kilo de plumas ocupa mucho más lugar. Sí. Y el kilo de plomo es más macizo. Claro, puede ser más pequeño y pesar lo mismo. Y pesa lo mismo. Claro. ¿Sí? Eso tiene que ver con el espacio que ocupan, ¿sí? La misma cantidad de masa. Sí. Y eso lo podemos medir gracias a la densidad. Exacto. ¿Sí? En este caso, lo análogo a la pluma vendría a ser el líquido rosa y lo análogo al plomo vendría a ser el líquido azul. Ajá. Yo hice uno en mi casa con más capas, hice con todo, y uno acá. Les voy a mostrar el que hice en casa, que lo traje. No sé si la cámara lo llega a tomar, igual si no hay unas imágenes. Se ve, se ve, se ve. Este lo hice ayer y lo pasé por todos lados, lo cual quiere decir, esto se llama gradiente de densidad, porque tenemos una columna que va desde una densidad mayor a una de menor. Ah, exacto. Y este es el que hice hoy, que deberían estar las capitas mejor separadas, ¿sí? Ahí se ven perfectos. Que de hecho, en el que hicimos recién, se ve súper bien. Mucho más porque es más reciente. Es más reciente y lo hice más pacientemente, entonces quedó más definido. Muy interesante. Bueno, bueno. Bueno, y esto lo podemos hacer en casa, obviamente, con esto que vos decías. Agua. Agua y azúcar. Azúcar y los colorantes. Y los colorantes, que son fundamentales para poder distinguir la capa. También se puede probar con sal y pueden probar distintas cantidades de azúcar y hacer más capas. Bien. ¿Dónde podemos encontrar estos truquitos que no son mágicos sino que son científicos? Bueno, el Ministerio de Educación tiene una página de internet donde pueden seguir encontrando más experimentos de ciencias. Y les invito a que si lo hacen en sus casas y dejan pasar el tiempo, hashtagguen columnas densas y que nos manden la foto del experimento que hicieron en casa. Hashtag, entonces. Columnas densas. Columnas densas para vos, esto es evaluarlo también, ¿no? Y ver, a ver si a alguien le sale mejor que el mío que está ahí con la foto. Bien. Y ahí tenemos la página, buenosaires.gov.ar barra educación. Y obviamente para jugar y divertirse también, ¿eh? Exacto. Y probar cosas nuevas en casa. Melina, gracias y buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos vemos.